Cuando se oculte el sol, nena, las estrellas nos alumbrarán Y verás que sabrosito pasaremos juntos, por el camino del amor, nena, por el camino del amor Por el camino del amor, nena, por el camino del amor Una estrella nos alumbrará, una estrella nos alumbrará Igualita como el sol, nena, igualita como el sol Igualita como el sol, nena, igualita como el sol Tú y yo, tú y yo, por ese caminito, por el camino del amor 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 Música Música Tú y yo, tú y yo, por ese caminito, por el camino del amor 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 Música 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 Música